Lo que pueda ser calles trascéntricas, que se puedan ser peatonal, está fenomenal. ¿Cree que reducir el tráfico en el centro está bien? A ver, sí, pero también pueden dar soluciones al tráfico soterrándolo o lo que sea. O sea, las dos cosas. Pero me parece fenomenal que esto sea peatonal. ¿Y el tema de darle un toque verde? ¿Hay muchos más árboles? Sí, también, y setos y plantas, todo lo que sea naturalizado, me parece fenomenal. ¿Es necesario que el centro está demasiado colapsado? Hay calles, lo que pasa es que, por ejemplo, Gran Vía es una calle principal de tráfico y de gente. Entonces, es muy complicado porque no hay otra calle que sustituya a esta. Entonces, por eso digo que los de Torre, que tampoco hay que fastidiar a unos para beneficiar a otros. Pero, por supuesto, que peatonal es mucho mejor. Bueno, los espacios públicos creo que son grandes oportunidades para hacer cambios en la ciudad. Y también darle oportunidad para que la gente tenga mucho más movimiento, para que el verde se vea más entre tanto cemento que hay. Esto trae más, no sé, como más tranquilidad, trae como un ambiente más simpático a lo que es el área. Eso me parece fabuloso. Si lo pueden hacer, chévere. Bueno, los comercios siempre se van a ver afectados cuando hay construcciones, cuando hay proyectos. Pero, pues, para eso existe, supongo, algún departamento de planeación urbanística o algo así que permita hacer cambios que no afecten lo que hay ya a nivel de ciudad. Pero sería fabuloso, porque eso igualmente va a traer más clientes, va a traer una nueva población que de pronto no venía, porque de pronto sentía que era muy ciudad y ahora se va a sentir más a gusto con lo que van a ver. ¿Es a favor también de comentar un poco el uso de la bicicleta? Sí, fabuloso. Entre menos smoke tengamos, mejor. La bicicleta es una oportunidad para hacer ejercicio, para distraerse, para ver las ciudades de otra perspectiva. Entonces, ¿por qué no? Chévere hacerlo. Con tal que haya respeto de los que tienen vehículos para aquellos que están conduciendo bicicleta, chévere. A mí me parece muy bien, porque sí que yo, por ejemplo, me gustaría mucho coger la bici por el centro de Madrid, pero no la cojo por miedo a los coches, porque me parece que no están bien ubicados los carriles bicis. Conduzco también y cuando yo voy en coche me da miedo también hacer daño a algún ciclista. Entonces, sí que si yo, además que trabajo aquí cerca, si hubiera un carril bici, utilizaría bici aparte de transporte público. Entonces, yo lo veo buena opción. ¿Y crees que muchos de ustedes están dedicando esto por el tema de los comercios? ¿Por qué va a dificultar el tráfico? ¿Qué te parece estar? Pues, a ver, sí que es cierto que puede dificultar el tráfico a la hora de hacer un acceso al centro de Madrid, pero creo que a nivel de comercio, al contrario, beneficia. Porque si tú un espacio lo haces peatonal, al final la gente en la tienda va a entrar más, ¿no? Le va a apetecer más pasear por el centro y poder hacer unas compras. No lo veo tan perjudicial al comercio. A lo mejor al transporte, pues sí que tendrán que ver por dónde desvían los coches, porque sí que puede ser un colapso, pero me imagino que lo tendrán pensado. No sé cómo lo gestionarán, pero vamos. ¿Y el tema de hacer lo más bien? ¿Hay mucho más algo de esa política? Bien, eso me parece genial. De hecho, también van a hacer un proyecto en Plaza de España. Se aprobó un proyecto, se pidió votación ciudadana para... A mí me parece perfecto. Con toda la contaminación que tenemos en Madrid, tener más zonas verdes que sean agradables a la vista y saludables para nosotros, no lo veo problema. Para mí, todo lo que sea a favor del peatón me parece bien. Otra cosa es que se haya hecho algún estudio acerca de qué impacto va a tener esto en la circulación. Porque, claro, la Gran Vía se creó para unir dos ejes de la ciudad. Y, en principio, era para facilitar la fluidez del tráfico y conectar los nuevos barrios de Arguelles. Para mí, como peatón, me va a favorecer. Lo que yo no sé es lo que opinarán los conductores. ¿Y puede estar mucho más a la vez también con la zona verde? ¿Y cree que gana la ciudad con ello? Hombre, todo lo que sean zonas verdes depura la atmósfera. Y creo que cuando hay una ciudad tan grande como es Madrid ya, que está bastante contaminada, favorecerá a los pulmones, sobre todo. Bien, me parece bien. ¿Cómo ve usted ahora mismo la gran Vía? Hombre, la veo con mucho encanto, pero también muy congestionada cuando ha sido tráfico. ¿Y cree que un proyecto así puede ayudar a hacer de Madrid algún sitio más agradable? Yo creo que sí. Quitar coches del centro, sí. El problema es por dónde se desvían para no saturar otras alternativas de circulación. Claro, porque mucha queja tiene que ver con el tráfico, con los comercios. Sí, y por quitar polución del centro. Yo creo que eso favorecerá. Pero bueno, la idea es ver qué otras alternativas se proponen. ¿Usted cree que falta algo que ver en esta identidad como los árboles que van a poner? ¿Usted cree que es buena idea? Buena idea siempre. Árboles siempre. Siempre es buena idea. No tengo mucho más que decir. Mejor, la verdad. Cuanto menos tráfico haya por aquí por el centro, mejor para la gente, supongo. ¿Está muy congestionada? ¿Cree que hay demasiado automóvil y demasiada... Sí, sí, sí. La verdad que sí. Un poquito menos de automóviles por aquí por el centro estaría mucho mejor. ¿Qué le parecería eso? ¿También fomentar el uso de la bicicleta como parece que van a ser? Bien, bien. La verdad que sí. Que todo lo que sea menos tráfico, menos congestión y menos contaminación, mejor. Sí. Venga, a ti, gracias.